He venido desde el norte y yo vivo del saqueo, tengo melenita rubia y soy la jarta de feo, igualito que la peo. Sobre por aquí, sobre por allá, sobre pa' mi amigo también, pa' mi cuñado, sobre volando de Suiza y de Irán, y sobrado que sobra del Partido Popular. Sobre por aquí, sobre por allá, sobre pa' mi amigo también, pa' mi cuñado, sobre volando de Suiza y de Irán, y sobrado que sobra del Partido Popular. Sobre pa' mi amigo también, pa' mi cuñado, sobre por allá, sobre pa' mi amigo también, pa' mi cuñado, sobre por allá. Sobre pa' mi amigo también, pa' mi cuñado, sobre volando de Suiza y de Irán, y sobrado que sobra del Partido Popular. Sobre por aquí, sobre por allá, sobre pa' mi amigo también, pa' mi cuñado, sobre volando de Suiza y de Irán, y sobrado que sobra del Partido Popular. Sobre por aquí, sobre por allá, sobre pa' mi amigo también, pa' mi cuñado, sobre volando de Suiza y de Irán, y sobrado que sobra del Partido Popular. Sobre por aquí, sobre por allá, sobre pa' mi amigo también, pa' mi cuñado, sobre volando de Suiza y de Irán, y sobrado que sobra del Partido Popular. Sobrado protegido, los más pobres detenido, y mientras miramos sobre decimos, ¡eh! ¡Ahí está, tío! Sobre por aquí, sobre por allá, sobre pa' mi amigo también, pa' mi cuñado, ¡eh! Sobre volando de Suiza y de Irán, y sobrado que sobra del Partido Popular. Sobre por aquí, sobre por allá, sobre pa' mi amigo también, pa' mi cuñado, ¡eh! Sobre volando de Suiza y de Irán, y sobrado que sobra del Partido Popular. Yo de Barcelona me creo, yo de Barcelona me pío, y de Barcelona con cola ya a la hora que voy, sí, ¡oh! Sobre por allá, sobre pa' mi amigo también, pa' mi cuñado, ¡eh! Sobre volando de Suiza y de Irán, y sobrado que sobra del Partido Popular. ¡Eh! Sobre por aquí, sobre por allá, sobre todo el tiempo también, pa' mi cuñado, ¡eh! Sobre volando de Suiza y de Irán, y sobrado que sobra del Partido Popular. Sobre por aquí, sobre por allá, sobre todo el tiempo también, pa' mi cuñado, ¡eh! Sobre volando de Suiza y de Irán, y sobrado que sobra del Partido Popular. ¡Eh! Sobre volando de Suiza y de Irán, y sobrado que sobra del Partido Popular. ¡Eh! Sobre volando de Suiza y de Irán, y sobrado que sobra del Partido Popular. Lo que adecima bonito por si a alguien no se altera hoy sería Y sobra lo que sobra Por Andy Lucas Y el partido popular, por favor, todo el mundo, a la de una y a la de dos, a la de tres Y el partido popular Y el partido popular